hola que tal amigos aquí plum del gm con un nuevo vídeo para el canal en esta cuestión muchachos vengo a presentarle una colección de imágenes de los cosplayers de tower of fantasies ya de hecho están viendo imágenes de fondo pero yo se la voy a dejar en fotos si quieres conseguir estas imágenes en hd el disco oficial donde estamos todos donde subimos toda la información de este hermoso juego estará en la descripción así que vete al disco que ahí estamos 100% activo con lo que es toda la información todas las imágenes todos los vídeos de tower of fantasía así que no me alargo más y vamos con las fotos en full hd de tower of fantasies y y i i o y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.